Ideas malas, malas noticias, ayer se lo platicábamos, la unión de farmacéuticos en todo el país anuncian que va a aumentar entre el 20 y el 35% el valor de las medicinas argumentan que la sustancia activa ellos la compran en los Estados Unidos y que obviamente el tipo de cambio ha impactado esto le leo lo que dice aquí, Juvenal Becerra, presidente de la unión de farmacéuticos de todo el país detalló que durante los primeros ocho meses del año ya había habido incrementos de hasta el 10% para las medicinas genéricas y de hasta 25% a las de patente pero se prevé que para finales de diciembre se registre un aumento adicional de entre 5 y 10% respectivamente explicó que el 99% de la materia prima para elaborar los medicamentos es de importación por lo que se compra en dólares y cuando los laboratorios comiencen las planeaciones de producción y hacer sus corridas financieras se ajustarán al tipo de cambio actual por lo que en noviembre y diciembre el usuario ya pues verá el nuevo aumento en las farmacias el nuevo aumento de las medicinas le digo, esto lo hace público, es oficial el presidente de la UNEFARM que es la unión que agrupa a los farmacéuticos de todo el país entonces lo del 35% sería un aumento anualizado es decir, en todo el año las medicinas habrían incrementado estarán a punto de completar un 35% medicinas, Chihuahua, hombre 20 minutos para las 8 que es el que se hagan, se hagan un aumento de las 2 Gracias.